Hola, señor Osman. Soy Sevgi, la madre de Bajar. Oh, pero claro. ¿Cómo está? Estoy bien. Mire, quisiera hablar con usted. ¿Está disponible hoy? Está bien. La recibiré en mi casa, esta noche. Muy bien. Ahí estaré. ¿Hay algún problema? No, no es nada. Es sobre los chicos. Está bien, platicamos aquí. ¿Qué sucede, Osman? ¿Tendremos un invitado? ¡Naciré! Sí, señor Osman. Prepara la cena. La suegra de nuestro hijo vendrá. Ah, ¿la madre de Ilul vendrá esta noche? No la madre de Ilul. La madre de Bajar. Tu vecina vendrá. Así que tus dos hijos tienen suegras. ¡Ay! ¡Naciré! ¿Te sorprendiste mucho al saber que tu vecina vendrá? Anda, vamos a cocinar, anda. Mamá, mira. Estoy haciendo tu pastel favorito. No quiero. Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? ¿Y a ti qué? ¿Acaso tú me dices todo lo que haces bajar? No actúes de esa forma. Intenta entenderme, por favor. Eso trato de hacer, Bajar, en serio. Pero no puedo. ¿Hola? 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 Trabajar, querida, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás, señor Osman? Bien, muchas gracias. Mira, hablé con Suré. Te esperamos para cenar esta noche. Ah, gracias, pero no sé. No hay nada que temer. Kemal también vendrá. Yo mismo lo llamaré. No quiero que se moleste. Podemos ir en otra ocasión, si así lo quiere. No, ni lo menciones. Tienen que venir. Mira, llega temprano. Bueno, podrás ayudarle, Suré. Está bien, gracias. Nos vemos. Buen día. Está bien, querida. Que tengas buen día. Está bien, Fernan. ¿Quieres que Kader vaya? Está bien, nos vemos ahí. ¿Qué sucede? Mi padre nos invitó a cenar. ¿En serio? ¿Y a mí también? Ajá. Tu madre y Bajar también asistirán. Tenemos que irnos. Kader, apúrate. Ah, sí. Ya se lo dije. Señora, no he hecho la comida. La haré un poco más tarde. No creo que debas esperar. Es mejor que empieces a hacerla. ¿Está bien? Hola, Bajar. Bienvenida. Te lo agradezco, Nasire. ¿Y dónde estás, Evji? ¿De qué hablas? No entiendo. También la invitaron. Nasire, deja que entre a Bajar. Entra, querida. Anda, entra. Adelante. Lo agradezco. Bienvenida, mi querida nuera. Muchas gracias. Bienvenida, Bajar. Hola, gracias. Ah, Sefi, entra. Nasire, bueno, vengo a hablar con el señor Osman. Ya te están esperando. Pasa, entra. Ah, ya está aquí. Bienvenida. Se lo agradezco. Adelante. Nasire, ¿dónde está el café? Ya voy, señor Osman, ya voy. Yo te ayudaré, Nasire. Claro que no. Ella puede hacerlo. Gracias. Gracias, Nasire. Buen provecho, Sefi. Siempre tomamos café antes de la cena. Pero si gustan, podemos cenar antes. No, señora. Yo no sabía que íbamos a cenar. Y tampoco que Bajar estaría aquí. Pues, cenaremos todos juntos. Usted fue muy amable con nosotros. Fue una velada agradable. Espero que también disfruten la velada de hoy. Sí, por supuesto. También lo estoy disfrutando. Y díganme, ¿cuándo será la boda? Pues, no lo sé. Ellos dos... Ellos no pueden decidirlo todo, señora. Nosotros también tenemos que participar, ¿cierto? ¿Tenemos que llevar a Handan a una cama? Nasire, tengo que recostarla, no está bien. Estoy bien, Kemal, de verdad. No quiero molestar a nadie. Se desmayó en el parque. Hermana, te llamé, pero no respondiste. La traje aquí para no dejarla sola. Bien pensado. ¡Qué barbaridad! No puede ser. Anda, Nasire, llévala a la cama, rápido. Ve, hija. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Señora Zevji? ¿Bajar? ¿Qué están haciendo aquí? Pues, nosotras venimos a cenar. Queríamos cenar todos juntos, hijo. Te llamé muchas veces, pero no respondiste. Bien pensado, papá. La pondré aquí. Muy bien, la cena está lista. Por favor, pasen a la mesa. Por favor. Vamos antes de que se enfríe. Señor Usman, quiero hablarle acerca de algo. ¿Por qué tiene tanta prisa, señora? Cenemos primero. Tenemos mucho tiempo. Tranquila. Vamos, vamos. Ven, querida. Adelante. Siéntense. Qué gusto que estén aquí. Creí que ya sabías de esto. Y no sabía que mi madre estaría aquí. Los trucos de mi padre. Gracias, Nasire. Buen provecho. No debes molestarte, Nasire. Déjame ayudarte. No, tú siéntate. Kandan, ¿estás bien? Deberías descansar un poco. Estoy bien. Disfruten su cena. Kandan, no puedes irte. Anda, siéntate. Nasire, trae una silla. Ven, querida. Siéntate. Come algo, querida. ¿Te sientes bien? Me siento mucho mejor, señora. Nasire. Trae un plato también. Ajá. ¿Todo bien? Quisiera un poco de carne asada. ¿Qué te pasa, cariño? Nada. Iré al sanitario. ¿Me darían una servilleta? Ay, olvidé ponerlas. Tranquila, Nasire. Yo la traigo. Qué mal. Estábamos hablando de la boda. No queremos demorar. Yo arreglé una hermosa boda. ¿Qué opina de eso, señora? No es necesario gastar mucho dinero, señor Osmar. Podemos arreglar una pequeña boda. Estoy de acuerdo. Nos encargaremos. No necesitas hacer nada. No necesitas hacer nada. No te muevas. ¿Andal? Ya te he visto de esa forma. Eres su feliz nuera, ¿cierto? Estoy haciendo todo lo que me dices. Lo hago exactamente. No, no. Esto te gusta. Eres la pequeña nuera feliz de la familia. ¿Qué familia tan oligri? Ahora dime, ¿qué quieres? Quiero destruir esa felicidad de la que disfrutas. Por favor. Ahora no. No quiero que se haga un escándalo. Claro. Lo que harás es hacer un gran escándalo. ¿Acaso no puedo planear una boda para mi hijo? Estas cosas solo pasan una vez. La familia de Bajar estará de acuerdo. Señor Osman, Kemal tiene razón. Una boda simple es suficiente. Nacire, ya puedes retirar los platos. Muchas gracias. No lo haré. Déjame ir. Si no lo haces, sabes muy bien lo que haré. Veamos. ¿Qué opinan? Handan, ¿estás demente? Jamás podría hacerlo. Mira, ya no puedo ser paciente. No me hagas hacer cosas malas. Hazlo. Suéltame. Dije que me sueltes. Ya. Es suficiente. Vamos, golpeame. Vamos. ¿No me pegarás acaso? ¡Que lo hagas! ¿Qué? Bajar. Está bien. Lo lamento. Lo estás malinterpretando. ¿Qué está pasando? Bajar y Handan. Handan, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? Dije que me golpearas. Bajar. En verdad no quise venir aquí. Por favor, no. Qué mal me trajo a la fuerza. Yo no quería venir. Te dije que me golpees. ¡Fíjame! Bajar. Lo siento. En verdad, te prometo que jamás volveré a venir. Por favor, me duele bajar. ¡Golpéame ahora! ¡Yo! ¡Detente! ¡Basta! ¡Estoy yarta! ¿Bajar? ¡Lo siento. ¡Bajar! ¡Bajar! Gracias por ver el video.